Con la entrada del siglo XIX, Europa, donde residían entre 8 y 10 millones de judíos, se ve inmersa en una nueva era de urbanización y desarrollo. Se expande el liberalismo y nace el socialismo. La movilidad se hizo mucho más rápida, agilizando los transportes y la información. Con este nuevo liberalismo, los judíos dejan de verse encerrados en guetos y no solo tienen que afrontar los distintos valores y tradiciones que tenían los europeos fuera de estos, sino que además tenían que afrontar toda esta oleada de nuevas ideas. Con la ilustración, la razón y la ciencia dejaron en jaque a la religión. Los judíos que durante 2.000 años habían basado su identidad en la fe y el exilio, perdían toda su coherencia como etnia justo en el auge de los nacionalismos. ¿Deberían los judíos renunciar a crear un estado propio? Pues en Francia, Alemania, Austria o Gran Bretaña, donde ya ostentaban la igualdad de derechos, comenzaron a tomar la lengua del país en el que residían y hasta desarrollaron sentimientos patrióticos. Tenemos sinagogas que abandonaron el hebreo y se extendieron los matrimonios mixtos. Estos judíos eran cada vez menos ortodoxos y más parecidos a los protestantes. A pesar de que todavía eran vistos con cierta antipatía, llegaban a tener la ilusión de hacer compatible el ser judío con ser alemán, francés o inglés. De hecho, no serían pocos los que se convirtieron al catolicismo con vistas de ser incluidos definitivamente en la sociedad y evitar cualquier discriminación. En Polonia y Rusia, el mayor número de judíos y una situación más compleja nos da un escenario completamente distinto, en el que los judíos con cierto nivel de estudios optaron por extender el uso del hebreo fuera de las ceremonias religiosas, en un movimiento intelectual llamado Hommat Israel. Como pensador de referencia podríamos nombrar a Pérez Smolensky, que afirma la unidad del pueblo judío por su lengua, la herencia espiritual y el sentimiento de pertenencia. En Rusia, el asesinato de Alejandro II en 1881 definió el destino del pueblo judío, que arrastraba el estereotipo de ser usureros y subversivos. De hecho, tenían una zona de residencia obligatoria entre Cracovia y Vitebsk y entre Kovno y Odessa. El magnicidio provocó una oleada de violencia contra los judíos que duraría más de un año, recibiendo 259 pogromos, y más allá de los 100 muertos y miles de casas o negocios saqueados, desembocó en nuevas expulsiones y restricciones, haciendo de Rusia un territorio poco atractivo para el judío, pero sobre todo se formaliza la necesidad de un nacionalismo judío organizado que no cediera su protección a terceros. Pero esta apuesta a largo plazo no satisface la demanda inmediata de una multitud que busca huir de Rusia, masificando una emigración que ya venía dándose a causa del crecimiento demográfico del 4% anual y la asfixia de no poder abandonar estas zonas de residencia obligatoria. Esta huida sería en los primeros meses de 30 a 40.000, y hasta 1914, en 32 años, emigraron 3 millones de judíos. Este transvase es esencial, ya que el centro de gravedad en cuanto a densidad de judíos pasa del este al oeste, de Rusia a Estados Unidos, además de que se juntaron comunidades judías que habían estado muy dispersas y herméticas, creando una mezcla peculiar. Estos desplazados serían familias pobres que recibieron ayuda de organizaciones como la Alianza Israelita Universal. Esas aspiraciones judías de integrarse en la sociedad con todos los derechos se veían frustradas por el antisemitismo, por lo que el judío sufría opresión como individuo por el gobierno autocrático zarista y como colectivo estaban discriminados. En la década de 1870, los judíos rusos comenzaron a tener una formación bastante más alta de la media, permitiéndoles comprender mejor la opresión a la que estaban expuestos y llevándoles a entrar en grupos subversivos contra el régimen zarista, delegando así sus ambiciones a una futura revolución. El tópico del judío revolucionario comienza en estos años, cuando únicamente formaban un 4% de la sociedad, pero en las listas de la policía política imperial, el 13% de los revolucionarios conocidos eran judíos. Una parte de ellos entendió que el antisemitismo estaba relacionado directamente con el sistema y su cultura se asimilaría en la rusa, por lo que suprimieron la idea de crear una plataforma revolucionaria judía y se afiliaron al partido obrero socialdemócrata ruso. Consiguieron llegar a puestos altos adoptando apodos para evitar la discriminación, apodos como Trotsky, Kamenev o Karl Radek. Otros jóvenes vieron en los judíos un grupo nacional comparado a los polacos o finlandeses dentro del imperio ruso y crearon la unión general de los trabajadores judíos de Rusia, con el Yiddish como lengua nacional. Este movimiento es bastante complejo, por lo que diremos que buscaban la independencia cultural, pero en ningún caso la independencia política como estado ni mucho menos. El partido obrero rápidamente acusó a los trabajadores judíos de separatistas reaccionarios. Estos no tardaron en abandonar el partido obrero, al que habían apoyado desde su creación. En esta Europa en la que encontramos el nacionalismo de Hohmat Israel, los asimilacionistas judeorrusos marxistas y el Bund autonomista socialista, aparece el famoso sionismo. Si bien la palabra sionismo no se pronuncia hasta 1892, es inevitable relacionarlo con la nostalgia milenaria y de carácter religioso por la que en sus ceremonias pronunciaban el año que viene en Jerusalén. A pesar de la antigüedad del vínculo entre los judíos y la tierra de Palestina desde la gran diáspora, no sería hasta el siglo XIX cuando aparecen los primeros proyectos de restauración territorial judía en Palestina. Los primeros proyectos nacieron en el romanticismo por los protestantes ingleses. Se vio la restauración del territorio de Israel como un paso necesario para la segunda llegada del Mesías y el establecimiento del reino de Cristo. En la élite inglesa también apelarían al interés del Reino Unido en Oriente Medio, donde los otomanos controlaban un territorio que los occidentales podrían entender estratégico por ejercer como nexo entre Europa, África y Asia. Desde la década de 1830 aparecieron estas propuestas en Inglaterra, propuestas demasiado prematuras donde en una obra francesa de 1860, Ernest Laarane ya lanzaba la idea de un gran estado árabe y un estado hebreo llamado la Nueva Judea. En medio de estas teorías sin ninguna opción real de llevarlas a la práctica por la falta de conciencia nacional judía, aparece Moses Gess. Este judío marxista vio una inspiración en el proceso de unificación italiano. En 1862 escribe un libro con las siguientes ideas principales, reafirma el nacionalismo judío, anticipa una oleada de antisemitismo racista y propone el asentamiento de trabajadores en Palestina que levanten un estado socialista. En ese momento no tendrá una repercusión inmediata, pero encontramos a algunos rabinos ortodoxos como este de nombre impronunciable, que afirma, si polacos, italianos y húngaros se sacrifican por la independencia, deberíamos de avergonzarnos de no tratar de recuperar la más gloriosa y santa de las tierras, un mensaje que podríamos calificar de temerario. Entre todas estas voces nace de las élites judías occidentales la iniciativa de donar dinero y establecer en Palestina un asilo, un hospital y un molino para mejorar las condiciones de los entre 15.000 y 20.000 judíos residentes. En 1870 establece la Alianza Israelita Universal una escuela agraria y una explotación experimental en Jafa que dejaría graves pérdidas. Durante la década de 1870 comenzaron a llegar las primeras olas de judíos animados por este protosionismo para en un futuro reconstruir el antiguo reino de Israel. Compraron tierras y comenzaron a trabajarlas en condiciones muy duras, hasta que los pogromos de 1881 afianzaron estas ideas protosionistas. Es decir, la violencia rusa radicalizó a estos judíos que comenzarían a tomar una nueva deriva y ya no buscarían integrarse en la sociedad, sino crear su propio estado. Si en 1860 las ideas de Moses Hess pasaron inadvertidas, en 1880 marcarían la tendencia. En Europa Oriental prolifera este protosionismo, destacando Leo Pinsker. En Rusia la mayoría de los judíos buscaban una marcha a Estados Unidos, pero unos cientos, conocidos como Biluim, organizaron el asentamiento de algunas docenas en Palestina. Iniciaron lo que sería la primera Aliyah. Pero estos jóvenes, aunque muy entusiasmados, llegaron a una explotación sin ninguna preparación y teniendo en contra a las autoridades turcas, por lo que acabaron fracasando. Durante la siguiente década emergieron muchos grupos de jóvenes estudiantes que organizaron la emigración a Tierra Santa.